Bienvenidos a Texas Heavy Duty Truck and Trailer Park. Texas Truck es la nueva sucursal de repuestos en el Distrito de Aguilares, marca de Grupo Fee, que tiene como objetivo llenar las expectativas de sus clientes en cuanto al mantenimiento de su vehículo, tanto liviano o pesado. Somos una empresa que se va a dedicar a la venta de todo tipo de repuestos, liviano y pesado. Si no lo tenemos, lo traemos, ahí es de que se acerquen acá a las instalaciones de nuestro negocio Texas Truck y puedan conocernos. Estamos abiertos, estamos a la disposición para que puedan preguntar por todo tipo de repuestos y ver en qué más podemos servirlos. Aquí en Aguilares, anteriormente éramos Lubricentro del Norteño. Lubricentro del Norteño, la familia Escobar Cartagena ha evolucionado juntamente con la empresa Encaes y quiere traer algo nuevo, algo mejor. Entonces hemos mejorado Lubricentro del Norteño y nos hemos convertido en Texas Truck. Repuestos exportados desde Texas para la comodidad y seguridad de los transportistas que quieran obtener materiales de calidad a precios bastante justos. Todo lo que es, por ejemplo, Freiliner que es la marca principal de nosotros, tenemos la línea Western Star que también es familia de Freiliner, tenemos para Mercedes que viene a ahondar también, es un mismo grupo. Después tenemos Kingworth, tenemos la línea Caterpillar, tenemos también este MAC International. Todas esas marcas, todo lo que es repuesto pesado, nosotros lo tenemos. Y si ellos quieren un repuesto en específico, tenemos nuestro concesionario en Texas que es nuestro proveedor y nosotros lo traemos. En el lugar se continuará brindando los servicios de Lubricentro, bajo el profesionalismo de personas con experiencia. Yo me encargo de darle los mantenimientos, lo que es filtros y aceite, a transmisiones de cajas, coronas, igual a los motores, a todo tipo de vehículos. Aquí tenemos prácticamente la mayoría de marcas en aceite, lo que es el Castrol que más se mueve, Motul, Ursa, de los 400, la verdad que es lo que más manejamos en sí. Texas Truck le ofrece diferentes servicios, visítelo sobre el kilómetro 33 y medio de la carretera Troncal del Norte en horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Yo aquí hago pedidos, pongo precios y vendo también soportes de cardán, soportes de motor, crucetas, empaques, empaques de freno, retenedores, baleros, muchas cosas. Si no tienen el repuesto que usted quiere, se le trae, así de simple, ese es el lema de Texas Truck, la cual busca que usted esté feliz y satisfecho. Informó para sucesos del Norte, Erika Cruz. ¡Somos el grupo de fe!